¡Hola Tatuplayers! Pues bueno, nos encontramos aquí porque el día de hoy acaba de llegar la actualización que pensamos que iba a llegar con lo que vendrían siendo los cofres de bola, de fútbol que están anunciando ahorita en PKX Day que ya llegaron y que por cierto, les recuerdo que estos cofres tienen un tiempo limitado recuerden bien que cuando aparecen estos cofres ven que tienen un tiempo limitado si en ese tiempo ustedes no logran descubrir dónde está este cofre balón, lo pierden así que tienen que estar pendientes de ir recuperando todos estos cofres para tener las partes del estadio, más bien del campo que nos está regalando PKX Day y pues bueno, a pesar de esto el día de hoy llegó esta actualización y vemos que nos está incorporando, vamos a checar aquí lo que vienen siendo estos nuevos objetos para bebés para que se agreguen a lo que viene siendo esta actualización de bebés que sí nos ha encantado a todos, creo que estamos fascinados con todo esto que ha llegado y pues bueno, están llegando estos objetos donde dice que completa la lista de objetos para bebés con una cuna, una alfombra de juego y un cochecito para dar vueltas por el barrio hola PiniPlay hola pues bueno PiniPlay está acá con nosotros, nos va a ayudar para checar todos estos nuevos objetos que han llegado, acá los tenemos en destacados y dice que lo esencial para los bebés tiene un costo con dinero real dependiendo de su país nosotros vamos a comprarlo estos objetos, vamos a ver cuáles son son tres bueno, acá se incluye lo que vendría siendo estos gestos los primeros objetos igual, por si no los tenían pues también están agregados y acá está esta pequeña cuna están tres de estas unidades que son como estas cunitas corrales más o menos son para entretener más bien para que el bebé se mantenga entretenido son tres y la carriola pues bueno, ya lo tenemos aquí vamos a buscar lo que viene siendo PiniPlay lo que viene siendo esta carriola a ver si está acá en la mochila que debemos creer que sí aquí debes de encontrar y pues no, si no, está en vehículos ¿será que está en vehículos? sí, efectivamente lo tomamos como un vehículo y acá está a ver PiniPlay vamos a dar un paseo y sí, se sube el bebé y acá nos vamos caminando miren qué chulada con tu bebé y ya tengo prisa así que vámonos y corre yo creo que está increíble está muy bonito está muy... bueno, para completar todo lo que viene siendo esta actualización y ¡vamos bebé! ahí salió volando ¿dónde estás PiniPlay? estoy acá ah, perdón que saliste volando pero bueno, así es esto a ver, espera un momentito Pini porque voy a editar la casa para que les pueda mostrar dónde se encuentran lo que viene siendo los siguientes objetos que es este como que centro de entretenimiento para bebés y que debe estar aquí en cama y efectivamente acá está recuerden que son tres unidades pues para que puedan invitar a sus compañeritos para que jueguen aquí o poner su guardería pues bueno, esto ya va a depender de lo que ustedes quieran hacer en esta actualización y vamos a ver acá se encuentra la cuna para ver qué función tiene vamos a girarla vamos a probarla y ahora sí PiniPlay adelante pasa gracias para qué vamos a probar esto vamos a ver yo igual me voy a transformar vamos a ponernos como bebés también para ver qué tanto es la función que tiene bueno, acá tenemos acá y está aquí está genial miren desde que ustedes se acercan a lo que viene siendo este centro de entretenimiento solito el avatar se siente y toma la posición de juego así que miren qué bonito está sí, está genial está muy bonito está muy detallado tiene las letras del juego lo que viene siendo PKXD y aquí se encuentra lo que viene siendo la cuna ya me la ganó Pini ya está roncando esto no puede ser pero bueno aquí está Pini está increíble está muy bonito así vamos acá y bueno sí, yo ya la verdad es que ya me está ganando el sueño pero bueno está increíble todo esto esto tiene un costo con dinero real así que recuerden que si lo quieren comprar pues bueno sí, está curioso si tienen las posibilidades está excelente se agrega lo que viene siendo todo este pack y toda esta actualización que ha llegado a PKXD y vamos a ver con qué nos va a sorprender recuerden hoy es el tercer día viene un tercer cofre con la velota hay que tomarlo apenas se enteren de que el cofre ha llegado hay que ir en busca de este balón para ir conformando las siguientes partes de la cancha del campo de fútbol de soccer o como le quieran llamar de PKXD así que bueno estaremos pendientes amigos a lo que siga llegando a PKXD así que si les gustó mi video no olviden darle like suscribirse y activar la campanita para que siga llegando más videos como este nos vemos FiniPlay y hasta la próxima amigos no olvidenverbos no olviden no olviden